hola este viernes en el grupo vamos a tratar el tema de las mascotas pero claro todo está impregnado por el COVID-19 que yo estoy fascinada porque a mí si algo me ha enseñado este este confinamiento es que tú puedes decir cosas sin ninguna base científica por ejemplo acaba de decir ayuso que ya está convencida de que la de del COVID es por diciembre 19 yo he puesto a pensar digo pues y yo he hecho mis apuntes también y es que tiene todo el sentido o sea por ejemplo la varicela pues le daba a varios en tu casa no la escarlatina esto le daba más a las latinas que a otras que a otras personas la pandemia ojo con los hidratos y el pan y bueno que nuestro tema yo por ejemplo no yo cuando empecé a oír COVID-19 pensé en COVID-19 COVID-19 la mascota del 92 pero yo te digo que yo no iba desencaminada porque resulta que a las mascotas no les da entonces ahí hay algo sabes como que lo habrán inventado los perros para dominarnos porque yo también he visto el planeta de los simios sabes y me preocupa digo a ver quién va a acabar lanzando el palito a quién o sea por ejemplo Amy pues Amy no llega a abrir la puerta no quiero decir que a mí no me importa que un tiempo trabaje ella lo haga todo ella y yo vivir vida de perra que es lo que estaba haciendo durante todo este confinamiento salir dos veces al día y ya está pero bueno que hagáis caso a lo que se comenta porque también hay una pitoniza que dice que 2020 tú sumas 20 más 20 y son 40 días que nos iban a mandar no te estoy aburriendo y mi loncia 40 días ya me gustaría a mí porque yo tengo apuntado que voy por el día 63 no sé todo esto todo esto lo estoy reflexionando y me pregunto cosas porque es COVID-19 pero también coronavirus o sea coronavirus ahí nadie hace una asociación yo todo esto todo esto no lo vamos a hablar en el grupo en el grupo vamos a hablar de mascotas